Estaba yo jugando con el charco, una vieja que tenía que el culo de esa puta allá abajo, no jubá. Y en eso viene Kevin, ya que viene el culo es raro, que viene el raro, me dijo que no, que vamos a hacer una pijamada, que tal, que no sé qué. Y nosotros, puro hombre y nada de mujer, papá, papi, parche de amigos y tal, vamos a la casa, vamos, vamos. El charco, sí, 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 vamos, vamos y tal. Bueno, vamos, pues de una, pues nos fuimos para allá. Y estaba yo con el charco yendo muñequito y eso ya entré Kevin, y no, entonces no podemos dormir en el mismo cuarto y tal, uno tiene que salirse. Porque mi mamá me dijo que era así y tal, y entonces el charco me dijo, oye, ve acá, yo no voy a dormir aquí. Vamos a hablar tú y yo, vamos a hablar tú y yo. Lo que pasa es que este man comienza a roncar ahí, y ahí hace unos pedos raros. Y tú vas a dormir ahí, eres tú, no, 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 yo tampoco, yo tampoco. No, tienes que dormir tú, tienes que dormir tú. No, será, bueno, pues, papá, ese, pásale, 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 pásale. Bueno, llego ya al cuarto y me dijo, bebé, voy a ir a ir, ahí tal, voy a ir, ahí tal, voy a ir, ahí tal, voy a ir, ahí tal, me le acuesta el al, vale. Eli, cuando comienza a escuchar el, ahhh, y tú, a ver de este man ronca, vale. Bueno, pero espérate ahí. Eli, el día siguiente, el sarco contento, porque pensaba que yo había dormido mal, vale. Y cuando en esa voy saliendo yo más contento. Y el sarco se sorprende, y, hey, man, y la ojera. Hey, man, y, hey, ¿qué pasó? O mal, lo que pasó fue que este man ronca, le di un besito. El man se asustó y le di una nalgada, y es más peso que yo me lo iba a comer. Yo creo que no durmió en toda la noche. Por eso he dormido y relajado, sabroso.